¡Muchísimas gracias Ramiro! El resumen de lo mejor que ha dejado la victoria de Gisca Nacional en la capital del país. Llegada y ya comienza a tener los aprestos ofensivos. Oblitas, el derechazo y muy buena reacción de León. Y aquí va a venir la apertura del marcador. Larga distancia, Sergio Ignacio Aliaga se anima, se crea el espacio, le dan la oportunidad y el derechazo del Sub-20 de la gente de la Ciudad de La Paz para poner el 1 a 0. Imposible para León y era el 1 a 0. Zapatazo, muy bien direccionado. Y por supuesto se ponía en ventaja el visitante. Y sigue, existe, busca, trata, llega y otra vez. Y aquí es el portero León que le dice no a las pretensiones del hombre que se había ido en ofensiva, el número 4 Álvarez. Finalizan los primeros 45 minutos. Y en el segundo tiempo va a pasar esto. Pelota parada del tiro de esquina. El despeje a media, muy corto de León. Y la aparición del paraguayo Fernando Arrieta. La mejor figura del compromiso, el mejor jugador del partido, el número 10 y capitán. Con un zurdazo imposible para el portero y para la línea defensiva. Y se ponía 2 a 0 arriba. Para sorprender a propios y extraños el resultado que se daba en el Estadio Patria. Y aquí, disparo de Palacios, el rebote. Y en dos tiempos Vilca, demostrando su muy buen nivel futbolístico en la portería. Otra vez la pelota del dueño de las pelotas paradas. Hablo del capitán Palacio. El tiro libre y la aparición de Dimar Elvis García, número 23. El defensor que se proyectó en la parte ofensiva colaboró a sus compañeros y decretaba el descuento parcial. Llegaba el gol que ilusionaba al dueño de casa. Y aquí, jugada. Estapada peligrosísima de Arrieta. Y el cruce oportuno de Rivera para impedir la definición. Y esta jugada, que de verdad sorprende a propios y extraños. Escapa bien sin esterra. El centro. Y por supuesto, la pelota ya llegada, pero era gol anulado. Que solamente pueden entenderlo el asistente Nina y el que corrobora Don Gunnar Torres. Aquí está. Había escapado bien. Perfecto. Y se va cerrando el partido. Victoria del equipo paseño en Sucre.